Hola, ¿qué tal? Ya estamos iniciando, ahora sí, ya traemos cafecito, cafeína en la sangre. He estado platicando con Alfonso, también viene de acá de México, era un poquito temprano para nuestro uso horario, pero estamos aquí ya, estamos al pie del cañón ya con harta cafeína. Muchísimas gracias Alfonso por ser partícipe de estas sesiones que tenemos nosotros por la parte de Yacarta y esto es totalmente un agradecimiento de parte de la organización a ustedes los speakers por tomarse el tiempo y compartir un poco de su conocimiento. Vemos que nos va a simplificar un poquito de lo que es Yacarta 10, la última versión que está en release y cómo podemos hacer de una manera sin nuestras aplicaciones. De acuerdo a tu experiencia, pues ya tienes más de 18 años trabajando en esto de la onda de Java de manera empresarial y actualmente trabajas para Payara y pues también estás participando dentro del ecosistema de software libre para Yacarta y microprofile. Sin más, Alfonso, bienvenido y una vez muchísimas gracias por tu tiempo y te dejamos el stage para ti. Ok, muchas gracias. Sí, un gusto, un gusto estar aquí participando en este evento. Y bueno, ya ahora me toca estar del otro lado. Es un gusto también representar a Payara en este evento. Y sí, sí, como lo comentas, vamos a hablar de cómo podemos hacer nuestras migraciones a Yacarta Yacarta EE10. Como ustedes saben, Yacarta EE10 es la última versión vigente de Yacarta y por supuesto que tiene muchas cosas por ofrecernos y pues nosotros tenemos que pensar y analizar si realmente necesitamos movernos hacia Yacarta 10. Y bueno, aquí traigo un compendio de pasos a seguir para poder realizar eso de una manera simple. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, seguimos con la presentación. Básicamente les mostraré cómo simplificar estos pasos para migrar a Yacarta 10. Entonces, en el temario pues vamos a destacar, a dar una ligera introducción sobre lo que es este entorno de Yacarta 10 y digamos destacar algunos hitos que han venido en el tiempo con respecto a las versiones de Yacarta. Luego vamos a plantear la pregunta, ¿por qué deberíamos de migrarnos a Yacarta 10? ¿Qué tipos de aplicaciones se pueden migrar? ¿Y cuáles serían las ventajas de migrar? También vamos a hablar de herramientas disponibles en el ecosistema. Estas herramientas que nos van a ayudar a simplificar esos pasos para migrarnos a Yacarta 10. Eso es muy interesante porque dado el tiempo de la maduración entre versiones de Yacarta, una vez que ya es parte de Eclipse, alrededor de eso se han creado herramientas que nos van a ayudar a simplificar esto. Entonces, vamos a revisar algunas. Y al final vamos a hacer una demo de cómo utilizar estos pasos para simplificar nuestra migración. Básicamente va a estar dividido en tres partes. La parte de la transformación, de revisar recomendaciones y aplicar y ejecutar sobre un servidor de aplicaciones. Entonces, conforme vamos desarrollando la presentación, todos estos puntos van a tomar sentido y los vamos a unir para mostrar eso. Entonces, vamos por el primer punto. Bueno, y al final unas preguntas, por supuesto. Si alguien tiene dudas, estoy ahí para respondérselas. Y bueno, me voy a dar una, me voy a presentar primero que nada. Mi nombre es Alfonso Valdés, resido en la Ciudad de México. Actualmente estoy como Cine Server Engineer en Payara. Estoy con ellos desde hace aproximadamente más de dos años. Y desde ese tiempo he estado de lleno ya en la comunidad Jakarta y Eclipse Micro Profile como un, contribuyendo, ¿no? Contribuyendo en estas especificaciones y ayudando a Payara a ser compatible con estas versiones que van saliendo en la comunidad. También soy un Oracle Certified Professional. Tengo por ahí algunas certificaciones de Oracle, de Middleware, y no nada más de Middleware, sino también del JDK. Entonces, la experiencia que he tenido ha sido bastante interesante. Y bueno, actualmente con Payara apoyando y compartiendo este conocimiento en el ecosistema. Y bueno, alrededor de 18 años trabajando en el medio de Middleware. Desde nuestras primeras versiones de Java Enterprise 1.4, versiones del SDK es del 1.2. Entonces, sí, ya tengo algo de experiencia. Y bueno, en este momento, pues, siguiendo ahora más de lleno en la comunidad de Open Source. Me pueden seguir, ahí tengo mi contacto de Twitter y también de LinkedIn. Cualquier consulta, cualquier cuestión, estoy ahí disponible. Y bueno, vamos a empezar con una introducción. Como lo han visto ustedes a lo largo de los últimos años, hemos visto cómo Jakarta ha evolucionado. Y bueno, desde esta donación de Oracle a Eclipse, se ha venido con mucho trabajo para hacer evolucionar todas las especificaciones. Y principalmente esta plataforma Jakarta EE. Entonces, eso ha llevado a tener esta última versión, Jakarta EE 10, que es la que ha agregado nuevas funcionalidades, nuevas cosas, pues, para el ámbito del desarrollador, ¿no? Finalmente, quienes aprovechamos esto somos nosotros los desarrolladores, pues, para hacer nuevos desarrollos, utilizar las nuevas funcionalidades que son innovadoras para simplificar el trabajo, para hacer más eficiente todo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Ir evolucionando las especificaciones, las APIs y, por supuesto, todo alrededor del ecosistema sobre Jakarta. Ahorita va a hacer sentido más el tema del ecosistema, porque voy a hablar de herramientas alrededor que nos están apoyando en el proceso, por ejemplo, de una migración, de generar nuevos productos, etc. Como he ido a destacar, pues, podemos hablar de esta transición que se hizo de Oracle a la comunidad de Eclipse. Eso ocurrió en el 2017. Luego, en el 2019, salió el release Jakarta EE 8, ¿no? Eso es importante porque ya fue donde se adoptó completamente a la comunidad de Eclipse todas las especificaciones. Luego, salió la versión 9, que prácticamente en esa versión lo que se hizo fue el trabajo del cambio del namespace. Este es un punto importante porque a partir de este es donde vamos a tener mucho trabajo alrededor del ecosistema de Jakarta, pues, para facilitar, por ejemplo, una migración. Y hemos visto que hay herramientas que se pueden utilizar a nivel de comandos, pero también ya hay integraciones en los IDEs que son aún más simples de utilizar que en línea de comando, ¿no? Entonces, vamos a revisar eso. Bueno, es muy importante este hito. Luego, Jakarta EE 9.1, básicamente incrementando la compatibilidad al JDK 11, que es uno de los LTS que tenemos ya disponibles en el mercado y que, por supuesto, hay nuevos, ¿no? Pero esta versión 9.1 hizo esa compatibilidad y dejara atrás JDK 8, aunque claro que hay versiones que todavía lo soportan, ¿no? Y ya en el año pasado salió a la luz Jakarta EE 10, que es la versión que incluye nuevas características en las especificaciones. Ya no es un tema únicamente de namespace, ya no es un tema únicamente de computabilidad de JDK, sino que ya se innovaron las APIs para dar nuevas características. Podemos hablar, por ejemplo, de CDI, ¿no? Y su optimización en el tema de inyecciones, el nuevo profile, el core profile que salió, etcétera. Son nuevas características que vamos a poder utilizar en nuestros desarrollos. Y actualmente, pues, ya se está trabajando en Jakarta EE 11, que se está planeando que saldrá más o menos alrededor de la mitad del siguiente año, pero ya está en progreso. Ya toda la comunidad está trabajando en las distintas especificaciones para lanzar esta nueva versión. Entonces, por eso es importante que, con lo que sabemos actualmente de Jakarta 10 y las versiones previas, y además en nuestro entorno, con nuestras aplicaciones, saber que, por ejemplo, esta innovación continua que tenemos en Jakarta, pues, nos puede ayudar en muchas cosas, ¿no? No nada más en mejorar nuestros desarrollos, sino también en, por ejemplo, tener un abanico de posibilidades, ¿no? De vendors para dar soporte, por ejemplo, para facilitar la migración, porque hay vendors que apoyan en esas migraciones, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que lo tengamos ya ahí en mente, que podemos trabajar con cosas de Jakarta 10, porque ya viene Jakarta 11, y es importante que podamos pensar en actualizarnos, ¿no? En estar al día para utilizar esas nuevas características que, por supuesto, que nos van a ayudar en nuestras aplicaciones, a optimizarlas, a darles un mejor mantenimiento, etcétera. ¿Por qué emigraríamos nuestras aplicaciones? Bueno, cuando utilizamos versiones previas o versiones ya rezagadas, paulatinamente, los vendors, ¿no? No darán soporte, ¿no? A esas versiones que van quedando ya muy rezagadas, ¿no? Que ya son, quedan en, digamos, fuera de moda. Bueno, básicamente, se reduce eso y entonces nuestras posibilidades son menores, a menos de que, por ejemplo, nosotros sí podamos contar con equipos de trabajo que puedan estar trabajando continuamente para soportar esas aplicaciones que ya están viéndose un poco obsoletas. Pero, pues, eso trae consigo, pues, sí, más costos, ¿no? Entonces, cuando estamos actualizados, entonces, pues, podemos tener un abanico más amplio de posibilidades para, por ejemplo, dar soporte. Igualmente, igualmente, la moda, ¿no? Hay mucho desarrollador que busca estar a la moda utilizando últimas herramientas y también igualmente van dejando lo obsoleto o lo viejo. Entonces, no nada más en el sentido de la fuerza de trabajo, sino también, por ejemplo, en las tools, ¿no? Como los servidores de aplicaciones, se van viendo obsoletos, menos soporte, se van reduciendo las capacidades, ¿no? Entonces, creemos que es importante que estemos actualizándonos continuamente. Claro que depende mucho de la característica de tu entorno, de tu proyecto, de tu cliente, ¿no? El poder estar tratando de actualizarnos o ir a lo último, ¿no? Depende mucho de eso, por supuesto. Pero, por ejemplo, podríamos estar pensando en tener nuevos desarrollos, crear pruebas de concepto, utilizando lo último para ver qué tan beneficioso es poder estar en las últimas versiones, ¿no? Entonces, dado esto, nosotros creemos que estas aplicaciones que estamos viendo como obsoletas, basadas en Java EE6, Java EE7, Java EE8, pueden ser las opciones a migrar, ¿no? Pero también las primeras versiones ya con el nombre de Jakarta, como Jakarta EE8, ¿no? Sabemos que si tú desarrollas con Jakarta EE8, por ejemplo, uno de los pasos importantes es migrar. Si queremos irnos a Jakarta 10, es hacer el cambio del namespace, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo de migración por hacer. En el caso de Java EE6, 7, y 8, por supuesto que hay muchas cosas que cambiar. Entonces, estas son nuestras primeras opciones. Y al migrarnos, ¿qué ventajas obtenemos? Pues, estar utilizando APIs mucho más innovadoras, más recientes, modernas, más simples de usar, más óptimas. Utilizar productos modernos alrededor de esas últimas versiones. Lo podemos ver, por ejemplo, con Jakarta 10. Tenemos un abanico amplio, ¿no? Como OpenDiverty, que en la parte de Vendor se habló de él. Tenemos Payara. Tenemos Tommy, ¿no? Entre otros, ¿no? Que están continuamente modernizándose y sacando sus versiones compatibles, sus productos compatibles con las últimas especificaciones. El soporte, por supuesto, tenemos un abanico amplio. Y por cualquier inconveniente, podemos ir a requerir ese soporte, ¿no? Entonces, es muy amplio el abanico y no estamos solos, ¿no? Cuando estamos con aplicaciones bastante, pues, ya con versiones previas, ya nos vamos quedando cada vez un poquito más aislados, ¿no? Se va haciendo un silo ahí con versiones viejas de una cierta plataforma y, pues, se van reduciendo las posibilidades. Y, bueno, hablando de herramientas alrededor, por supuesto que a lo largo de estos cambios y de estas versiones que han salido a la luz del lado de Jakarta, han salido desarrollos, ¿no? De la comunidad para poder ayudar en el proceso de migración. Uno de los más importantes, pues, es el Eclipse Transformer. El Eclipse Transformer tiene ese objetivo de ayudarnos en el tema del cambio del namespace de JavaX a Jakarta. Y este cambio lo hace a través de un proceso de escaneo interno de los recursos de una aplicación para poder hacer las transformaciones adecuadas en los distintos archivos, ¿no? Pueden ser archivos Java, que es como el principal enfoque, pero también tenemos archivos de propiedades, de XML, de configuración y los archivos de extensión, ¿no? Este es muy conocido ya en este momento en la comunidad. Y, por supuesto, que hay en el lado de Payara, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en un fork del Transformer para poder trabajar en las integraciones de herramientas en el ecosistema de Jakarta. Entonces, ahorita les voy a mostrar qué opciones tenemos como herramientas que nos van a ayudar a simplificar nuestro proceso de migración. En este ecosistema tenemos diversas aplicaciones y en donde Payara ha participado para su desarrollo, ¿no? Podemos mencionar aquí, por ejemplo, además del fork que ya tenemos del Transformer, tenemos integraciones utilizando ese fork para, por ejemplo, NetBeans, para IntelliGID, para Eclipse, para Visual Studio Code y tenemos por ahí una herramienta que se llama Upgrade Advisor Tool que básicamente nos ayuda a identificar qué cambios hay entre la versión, por ejemplo, Jakarta 8, Jakarta 9 para Jakarta 10, ¿no? Entonces, son desarrollos en el ecosistema para facilitarlos, simplificar los pasos en una migración. Y ahorita lo vamos a ver en una demo, cómo podemos utilizar estas herramientas, ver todas las recomendaciones, aplicarlas y luego tener una versión ya de nuestro producto en una aplicación migrada a Jakarta 10 funcionando. Entonces, tenemos, por ejemplo, Apache NetBeans. En este caso es bien importante darles a conocer que Apache NetBeans se trabaja como un todo. Básicamente no es un plugin, sino que en la versión 19 de NetBeans, nosotros colaboramos con NetBeans para sacar una integración para hacer el proceso de migración del namespace. Entonces, actualmente tenemos esta opción dentro de NetBeans para poder hacer una migración simple, ¿no? Del namespace. Y esto está todo basado en Wizards. Es muy simple de utilizar. Y esto, por ejemplo, simplifica la adopción, ¿no? Por ejemplo, el uso. A lo mejor, inicialmente, cuando estamos trabajando, un desarrollador un poquito con más nivel le gusta trabajar con línea de comando, ¿no? Pero, ¿qué pasa con estos nuevos desarrolladores que están entrando en el entorno? Ellos buscan facilitar las cosas, ¿no? A lo mejor no son tan hábiles en línea de comando, pero pues las integraciones, herramientas visuales que hay en los entornos simplifican. Y ellos lo ven muy adecuado para sus labores cotidianas, ¿no? Entonces, esa es la intención. Sacar herramientas que simplifiquen el trabajo y que puedas utilizarlas con dos crics, ¿no? Entonces, este es el ejemplo de la integración que hicimos con Apache NetBeans. Y podemos hacer esa transformación de una aplicación. Ahorita vamos a ver esa demo. Esto con NetBeans, con IntelliG IDEA, igualmente, en el ecosistema de herramientas de Payara, se trabajó para hacer las integraciones también con IntelliG. Aquí sí es un plugin. Es un plugin que se compila y se integra y que después se puede utilizar para no nada más la transformación, sino toda la integración, por ejemplo, con Payara Micro y Payara Server. Entonces, se puede interactuar completamente con el servidor desde el IDE. Entonces, en este caso, yo les muestro el plugin para hacer la transformación. Igualmente, es un plugin. Yo tengo mi proyecto que quiero migrar, selecciono la opción desde un menú. Todo esto está basado en diálogos y de ahí yo puedo hacer la transformación del namespace de una aplicación. También lo tenemos para Eclipse. Igualmente, es un plugin basado en diálogos y que podemos utilizar con clics desde nuestro entorno Eclipse para poder hacer la refactorización a Yacarta 10. Por último, en el lado de IDES, tenemos a Visual Studio. También tenemos el plugin. Y este igualmente nos permite tomar un proyecto con simples clics, hacer la transformación a Yacarta 10 del namespace. Y, por último, en este entorno de herramientas, tenemos una nueva herramienta que desarrollamos en Payara, que es el Upgrade Advisor Tool. Básicamente, esta herramienta lo que hace es que toma tu código fuente, hace un escaneo. Este sí es por línea de comando. Bueno, me faltó decir que no está integrado en el IDE, pero es una herramienta de línea de comando. Y lo que hace es que escanea, como les digo, su código fuente y va revisando entre las especificaciones qué cambios hubo entre una especificación y otra, siendo el target Yacarta 10 y los fuentes pueden ser Yacarta 9 o Yacarta 8. Básicamente, lo que te dice entonces es, mira, te recomiendo que de esta especificación hagas este cambio. Aquí hay un riesgo, por ejemplo, hay un deprecado. Este archivo ya no es necesario, está deprecado, debes de removerlo. Y entonces este Upgrade Advisor te da esas recomendaciones para que después tú, en tu código, hagas los ajustes. No los hace por ti, pero te da la recomendación. Y entonces así simplificar un poco la búsqueda, ¿no? La búsqueda de un cambio que yo veo, por ejemplo, que cuando yo hice el cambio de namespace y según yo arreglé todos los issues, ¿no? Después, cuando intento desarrollar mi aplicación, veo que todavía tengo errores en runtime, ¿no? En ejecución, a lo mejor un null pointer, un class not found, etcétera. Casos en donde a lo mejor me falta más investigación. Ah, bueno, pues Upgrade Advisor Tool te simplifica un poco esa búsqueda y te lo sumariza para que tú hagas los cambios. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Y bueno, de estas herramientas de este ecosistema y de cómo va evolucionando todo el entorno de Yakarta 10, podemos simplificar en tres pasos un proceso de migración, ¿no? Lo primero que debemos hacer, por supuesto, es una aplicación basada en Yakarta 8 o Yakarta 9 en su primera versión, es, sí, utilizar el transformer y hacer el cambio completamente de namespace. Luego, utilizar Advisor Tool para que podamos ver las recomendaciones de cambio hacia Yakarta 10, aplicar y después ya ejecutar en una versión más reciente de un servidor, en este caso, la demo va a estar basada en Payara, Payara Server 6, y ya ver el resultado de esa migración, siguiendo estos pasos, ¿no? Transformación, recomendaciones y aplicar, y finalmente tener una aplicación migrada, ¿no? Para nuestra demo, entonces, no sé si hay alguna pregunta, de momento lo que va a pasar es que voy a mostrarles la demo. Lo que voy a hacer es que les voy a mostrar una aplicación basada en Yakarta 8, vamos a utilizar este proyecto Eclipse Cargo Tracker, y lo vamos a ejecutar en Payara 5, van a ver que todo es funcional, y luego la vamos a migrar utilizando estos pasos, ¿no? Vamos a hacer la transformación utilizando el plugin de NetBeans, para después utilizar Advisor Tool para ver recomendaciones, aplicar algunos cambios, y luego correr eso en Payara 6, que ya es Yakarta, ya es compatible con Yakarta 10, y ver que la aplicación está funcional completamente. Luego vamos a probar con un proyecto un poco más simple, ya que no me va a dar mucho tiempo, el plugin de IntelliG IDEA, básicamente igual, haciendo lo mismo, transformar, luego aplicar Advisor Tool para ver recomendaciones, hacer cambios, y correr la aplicación en Payara 6. Entonces vamos a empezar. Permítanme, voy a cambiar... mi environment, porque... estoy con... si no estoy mal, estoy... con java 11. Ah. Entonces... primero lo que voy a hacer es correr... cargo tracker... sin... cargo tracker... con... actualmente lo tengo en la versión... como ven aquí... ven... si ven mi pantalla, ¿verdad? si se ve el IDE. No... este... no... si quieres compartirnos este... voy a quitar este de la stage... y... déjame... quito la presentación. Ok. ¿ves... ven mi pantalla? vemos... si... el... el... el IDE... powerpoint... no, el IDE no... creo que si lo tienes compartido el powerpoint... a ver, déjame... déjamelo... si quieres dejar de compartir... a ver... ya dejé de compartir... creo... ajá... déjame... vuelvo a compartir... nada más... dejar de... ok... si ya nada más voy a... abrir el IDE, ¿no? para que no haya... exacto... el proyecto Cargo Tracker... como ustedes saben... este proyecto está disponible... lo pueden descargar... y probar... y aquí estoy... en el tag... eh... versión 2... esta versión 2... es compatible con Jakarta 8... podemos ver... por ejemplo... un poco el detalle... tenemos aquí... es compatible con Payara 5... eh... tenemos... este... eh... la versión... 8... de Jakarta EE... compatible con JDK 1.8... entonces... si vemos también el source code... vamos a ver que... esto está utilizando... el namespace... de Javax... como ven aquí... ¿no? entonces... ahora... voy a hacer el proceso de migración... hacia... este... Jakarta 10... pero antes... voy a mostrarles... eh... el despliegue de este... de Cargo Tracker... en Payara 5... como vamos en tiempo... creo que tengo poco tiempo... aún... cinco minutos... más o menos... pero... espero sí tenerlo... listo... ok... entonces vamos a... a empezar... eh... Payara 5... y vamos a desplegar... y vamos a desplegar... Cargo Tracker... para que ven que es funcional... nada más que... ¿cómo comparto... mi browser? díganme... voy a compartir... de nuevo... tengo aquí la... la consola... de Payara 5... ejecutándose... y voy a desplegar... Cargo Tracker... creo que tengo que compartir... la pantalla completa... para que... no sé... no esté compartiendo... en TypeScript... sí... déjame... déjame... dejarlo esto... ahora sí... ahora sí creo que está... mejor... pueden ver mi... mi línea de comando... mi terminal... y además el IDE, ¿no? sí... se va a completar... perfecto... así es mejor... mejor así... y bueno... aquí tengo Payara 5... tengo... tengo... Cargo Tracker... es funcional... ¿no? vean... este es... Jakarta 8... ahora esto mismo... la intención es que... lo podamos... pasar... a... este... Jakarta 10... con Payara 6... perfecto... bueno... entonces... déjenme cierre esto... detengo... Payara... y... voy a cambiar de nuevo... mi JDK... para... utilizar... Jakarta 10... un minuto... ok... ok... entonces... dado que ya tengo Cargo Tracker... aquí... lo que vamos a hacer es... voy a utilizar el plugin de NetBeans... vamos a... empezar... NetBeans... para hacer la transformación... entonces... aquí tengo... NetBeans... última versión... es la versión 19... la versión que lo tiene... ya integrado... aquí está... y lo que voy a hacer... es migrar... el proyecto Cargo Tracker... a... y a... Jakarta 10... entonces... prácticamente... tenemos esta opción... en un Wizard... el Wizard de... proyecto nuevo... seleccionamos... vamos a la... al folder... raíz... del proyecto... aquí lo tengo... Cargo Tracker... sí... y selecciono un destino... a donde quiero... que se guarde... el resultado de la migración... vamos a... este... este... folder... transform... y... empieza... a ejecutar... la integración... del... de la herramienta... de transformación... desde el IDE... y... nos muestra... una alerta... indicando que... si en efecto... se transforma... el namespace... sin embargo... no se hace... la afectación... en el archivo... de configuración... POM... a este... esta parte... sí se tiene que hacer manual... y entonces... tenemos que... interactuar un poco... con el POM... y... actualizar la versión... a Yakarta... ee API 10... o Yakarta... ee Web API 10... dependiendo de... como esté... nuestro proyecto... automáticamente... el plugin... lo que hace es que... carga el proyecto... eh... resultante... transformado... ahorita vamos a ver... que ahora... cargo... tracker... este proyecto... le voy a marcar... algunos errorcillos... es normal... porque... aún estoy haciendo referencia... a Yakarta 8... pero... podemos ver el resultado... por ejemplo... del... del Namespace... Migration... básicamente... ya no es JavaX... ahora ya es Yakarta... y... también esto afecta... por ejemplo... archivos de configuración... ¿no? por ejemplo... ya hay el Namespace... cambia a Yakarta EE... en vez de Java EE... por ejemplo... ¿no? entonces esto... esto ya lo... ya lo tiene consigo... el proceso de transformación... y... en la integración... con el IDE... en automático... podemos ver el resultado... de esa transformación... y nosotros... empezar a interactuar... entonces aquí voy a empezar... a aplicar algunos cambios... para que vean... que es muy simple... la mayoría son... de... configuración... ¿no? lo van a ver... entonces vamos al POM... voy a empezar a... editar el POM... y... por ejemplo... lo voy a hacer compatible... con... versión 11... de Java... voy a jalar... la versión... 10... de Yakarta... si... hay... algunos cambios... por ejemplo... de dependencias... que se tienen que considerar... porque esas dependencias... son compatibles... pues con... versiones más recientes... de las APIs... ¿no? entonces tenemos que ir... esto sí es... un trabajo... que hay que ir revisando... cuando migremos... y que sí depende mucho... de las herramientas... que estemos utilizando... ¿no? en este caso... por ejemplo... estoy utilizando... Arquilia... si hay que movernos... a una versión más reciente... estoy utilizando... eh... Jacks v-Romtime... este también lo tengo que... actualizar... a una versión más reciente... vamos bien en tiempo... vamos a... actualizar... Prime Faces... porque este... este proyecto utiliza... Prime Faces... entonces sí tenemos... que actualizar... para una versión... más reciente... y además... con el proceso... de cambio de namespace... con... la opción... Classifier... un minuto... híjole... a ver si... si puedo terminar... la demo... si... tenemos que... actualizar... el... la versión... de H2... database... a una más reciente... y... ver algunos temas... de configuración... por ejemplo... de la base de datos... únicamente... déjenme... agrego... la versión... por supuesto... de Payara... que... ya no estamos... con la versión... 5... sino con versión... 10... algunas configuraciones... muy específicas... de... de... Prime Faces... el demo... no es Omega... sino que es... eh... saga... algunas configuraciones... hacia la base de datos... únicamente... agarra el user... y el password... en las properties... en el Persistence... también tengo... unos cambios... que agregar... en lo que... se agregue... bueno... agregue como... como cambio... es... básicamente... que utilice... este SQL... entonces... lo creamos... y eso requiere... una clase adicional... que vamos a meter... ya casi lo tenemos... ya nos van a... nos van a mover a otra... si se puede... un minuto más... bueno... ahí ya estoy... casi ya estoy... ya estoy... ahora... el Package... en guardo todo... Package para crear el... 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 el War... y empecemos... nuestro... Payer A6... muy rápido esto... ya nos cortaron... creo que ya... ya están iniciando la otra sesión... ok... bueno... ya está entrando... y ya nada más despliego... y... ya no me dio tiempo... de mostrar el plugin... de IntelliG... idea... pero... el tema... es lo mismo... ¿no? simplificar... con herramientas... en el ecosistema... que simplifiquen... la migración... a Jakarta 10... y ese es... uno de los objetivos... de Payara... ¿no? estar... colaborando... en este ecosistema... y... haciendo que la adopción... de esto sea... simple... ¿no? simplificando siempre... ya no me dio tiempo... de mostrarles... el Advisor... pero... por ejemplo... aquí en... en NetBeans... que tenemos esta consola... podemos ejecutar... Advisor... y ver... las recomendaciones... eh... de... el cambio que hicimos... ¿no? básicamente... revisar... es que no es... en NetBeans... en el proyecto... Open... si me estoy mal... aquí... OpenIn Terminal... si... OpenIn Terminal... sí... básicamente... eh... ver... qué... qué cambios hacer... además de... la transformación... de Namespace... ver cómo... este... qué recomendaciones... en el código... puedo aplicar... para que sea... compatible... con Jakarta 10... si es que hay... algún cambio... unigram... lo trat deug напDa... tenés por口... qué es lo помощью... - lo tal de... lo que es que... es lo que se cifrene... lo que sea... lo que esório... es lo que sea...